Música ¡Firme! ¡Ya! Con profundo respeto, los invito a ponernos en posición de firmes para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano, dirigido por el profesor Juan Arzate del Instituto Huckman. Música Se encuentra presente el profesor Juan Arzate. ¿Alguien por favor que pase a ayudarnos a dirigir el himno nacional? Música ¿Viene a la cuenta de tres? Dice uno, dos, tres. Tres mexicanos a grito de guerra. Música 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 Es momento de retirarnos a nuestra bandera a su nicho de honor. Música 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 ya saludar ya saludar ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia de las instituciones educativas, al público en general y las autoridades que nos acompañan en el presidio. Damos la bienvenida al ingeniero Roberto Mejías Cepeda, presidente municipal. La señora Susy Flores de Cepeda, presidenta del sistema DIF. Al señor Juan Ignacio Castillo Rojas, secretario del H. Ayuntamiento. A la maestra Dalia Canela, síndica municipal. A la regidora Marta Eugenia Martínez. Al regidor Víctor Hugo Ceja. La contadora Dulce Nayeli García Contreras, tesorera municipal. Al profesor Jesús Martínez Vera, supervisor de la zona sexta de educación primaria. Y a todos los funcionarios municipales. A continuación, cederemos la palabra al ingeniero Roberto Mejías Cepeda, presidente municipal. Saludo a la gente, a los ciudadanos, a los alumnos, alumnas, maestros, maestras. Equipo que me acompaña, amigas, amigos. En 1862, el 5 de mayo, en las cercanías de la ciudad de Puebla, hubo una batalla fuerte. Dirigida por el general Ignacio Zaragoza. Y se enfrentó contra Ferdinand Charlatril, que era un francés, que traía un ejército poderoso. Y se ganó la batalla. Y fue un éxito. Nos consideraban como un ejército mexicano débil. Porque en ese tiempo no se tenían armas de alta tecnología como si lo tenían los franceses. Tampoco cumplíamos con las técnicas de guerra como los franceses. Y que ganó el orgullo, las agallas, defender la patria. Y hubo muchas batallas más. Llegaron 35 mil franceses. Y se enfrentaron contra 29 mil soldados mexicanos. Esto todo trascendió durante varias batallas en el tiempo de 5 años. Y en 1867 se unieron Rusia y Estados Unidos. Y presionaron a Napoleón III para que retiraran este imperio que había establecido francés en México. Porque si no lo hacía, los iban a invadir. Y cuando se sintió ya perdido Napoleón III, pues retiró el imperio francés. Por eso se reconoce la batalla del 5 de mayo. Porque se perdió con todo. Y se sacaron a los franceses. Y vienen los tiempos. Y todo esto, pues claro que traía acuerdos. Y se viene generando la corrupción en México. Hasta estos tiempos ya actuales. Por eso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está luchando para que de una vez por todas, nunca más, haya corrupción en México. Porque esto ha generado violencia. Ha generado más pobreza. Ha generado inseguridad. Y también está luchando porque este país se respete la democracia. Es otro de grandes males que tenemos en nuestro México. Y aquí en Jiquilpa, lo que me toca a mí como presidente municipal, poder ejecutivo municipal, pues es contribuir, homologar y hacer la misma línea política del presidente de la República. Por eso, estamos ya haciendo acciones, iluminando las colonias olvidadas, iluminando nuestras vidas principales de Jiquilpa. Cambiarle el rostro a Jiquilpa. Y en el tema de las escuelas, vamos a empezar. Vamos a hacer mantenimiento en las escuelas. Y vamos a comenzar con los sanitarios. Deben de ser dignos las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, especiales. Y el internet, que también es un compromiso federal, también municipal, ya lo anunció el presidente de la República, que va. Y lo vamos a tener público también aquí, en las plazas, escuelas y espacios públicos. Estamos impulsando el deporte. Ya tenemos acordada una alberca semiolímpica en la unidad deportiva. Y este contrato lo vamos a firmar en pocos días. Me habían dicho que en cuatro meses, pero ya me dieron la noticia que de 15 a 22 días están ya bajando el recurso para comenzar a construir esta alberca. También, adicional a esto, en la Ciudad de México, ya conseguimos 20 millones de pesos para obras de servicios a las colonias olvidadas. Por cierto, ya iluminamos la ropalera en un día, porque estaba olvidada. Y vamos por la urbanización. Vamos a pavimentarles, vamos a construirles sus banquetas, el drenaje, el agua potable, rescatar un espacio público donde haya juegos para los niños, donde se haga comunidad. Y también rescatamos la parte sur de la presidencia. Era un basurero. Va a ser un centro comercial de primer nivel, donde van a establecerse nuestros artesanos, nuestro tianguis de Jiquilpan, donde se venderán productos de Jiquilpan y artesanías de Jiquilpan, entre otros. Y esto va a ser un espacio de los más interesantes y bonitos de Jiquilpan. Retiramos todo eso de esta zona que afectaba al pueblo, zona de tolerancia. Se fue, quedó clausurado. Porque tenemos que traer la paz. Tenemos que tener armonía en Jiquilpan. Tenemos que hacerlo crecer. Esto es una batalla. Por eso lo estoy mencionando. No dejo fuera la salud. No dejo fuera la educación. La vamos a apoyar. El impulso económico. Porque tenemos que aprovechar todos los programas del bienestar del gobierno federal, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, que son apoyos para ustedes, los niños de primaria, de estudios básicos, de medio superior y de superior, de adultos mayores, de discapacitados, créditos, que se le llaman tandas. Estamos apoyando también a los campesinos para que también progrese el campo. Y se van a generar estas organizaciones de grupos de gente para que se desarrolle el campo. Que servirá para que Jiquilpan crezca. Entonces, en lo social, lo tenemos solucionado porque tuve la responsabilidad de que nadie se quedara fuera de los censos. Que se registrara todo esto que les estoy mencionando. Y si alguien se quedó fuera, está la presidencia para que vengan y se registren. Ya les están llegando las tarjetas plásticas para que cobren los adultos mayores. Ya les están llegando también a los jóvenes de 18 a 29, Construyendo Futuro. Y así les están llegando a los discapacitados. Y van a estar llegando estas tarjetas, estos medios electrónicos. Y, insisto, si a alguien no le llega, vengan a vernos con todo gusto. Nosotros los coordinamos con el gobierno federal para que en Jiquilpan nunca más se quede una persona sin apoyo. Nunca más se le deje de tener oportunidades a los jóvenes que estudian y a los jóvenes que se prepararon con tanto sacrificio que hicieron las familias para poderles dar estudio y después les salgan con que no hay empleo. Esta es la verdadera razón, la verdadera lucha. Por eso, vamos por la cuarta transformación. Esta es la batalla para llegar a la cuarta transformación. Cero corrupción, sin democracia, primero Jiquilpan, orgullo jiquilpense, pueblo mágico de Jiquilpan. Vamos a salir adelante, vamos a triunfar y vamos a cambiarle el rostro. Vamos a mejorar las condiciones de vida de las jiquilpenses y de los jiquilpenses. Y también invitamos a la gente de la región porque vamos a tener eventos continuos. Vamos a presentar una agenda de eventos para que siga esa emergencia de ventas que se está haciendo en este pueblo. Ya triunfamos con el Festival de las Almas en el 2018. Ya triunfamos con la Navidad de 2018. Ya triunfamos con la Semana Santa donde Jiquilpan se veía solo. Y hoy es un orgullo que los comerciantes dicen nos fue muy bien. Pues nos va a ir mejor porque sociedad, iniciativa privada y gobierno municipal vamos a trabajar juntos. Mercado, comerciantes, taxistas, vendedores de tacos, todas y todos hoteleros. Vamos a unirnos y vamos a hacer fuerza y sacaremos adelante a Jiquilpan. Ya, fuera los corruptos y no van a regresar nunca más acá. Gracias. A continuación escucharemos. A continuación escucharemos. la poesía coral titulada 5 de mayo a cargo de los alumnos del Colegio Colón. El Colegio Colón Cinco de mayo de Manuel Acuña, tres eras, más la Inglaterra, volvió a lanzarse a las olas y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra. Solo Francia gritó, guerra, soñando, oh patria, en vencerte, y de la infamia y la suerte, sirviéndose en su provecho, se alzó eligiendo el derecho, el derecho del más fuerte. Sin ver, bendita sangrienta, su brazo era más pequeño, la línea que no se empeña, la redención de su enfrenta, protéguos amarillentos. La llama de tus cañones, y el mundo vio a tus legiones entrando al combate rudo, llevando por solo escudo, su escudo de corazones. En zora Francia de miedo, comprendiendo su delito, cuando al paniente infinito, se oyó la palabra sea, y cuando al ver la pedea, terrible y desesperada, se alzó en tu mano la espada, y en tu conciencia la idea. Desde que ardiendo el oriente, la luz de ese sol eterno, cuyo rayo puro y tierno, viene a besarte la frente, su bandera independiente, flotaba ya en las montañas, mientras las huestes extrañas alzaban la suya herosa, que se agitaba orgullosa del brillo de sus hazañas. Y en hora ahora, el cielo, nublado y oscurecido, desapareció escondido como en los tiempos de humedo, la muerte tendió su vuelo sobre la espantada tierra, mientras el francés que se aterra, y el mexicano era punto, se alzó estremeciendo al mundo, un inmenso grito de guerra. Y allí, el francés, el primero de los soldados del orden, el que sus millones absorben todas las bendiciones de Dios, que es nuestro espalda y mi tierra, se vio a correr obligado, frente al pueblo abandonado, que para salvarte un hombre, cayó un soldado en cada hombre, y un héroe en cada soldado, tres veces, y cuando unida, sintió su forma guerrera, contemplando su bandera, manchada y escarnecida, la Francia, viendo perdida, la ilusión de su victoria, al despecho de su historia, y al despecho de su anhelo, Dios lo amaba entre otro cielo, y entre otro mundo la gloria. Entre la nieve indecisa, que sobre el campo flotaba, y entre el humo que se alzaba, bajo el vaso de la brisa, su más hermosa sonrisa, fue para tu alma inocente, su canción más elocuente, para entonarla en tu huella, y su corona más bella, para ponerla en tu frente. Si, patria, desde ese día, tú no eres la para el mundo, y los que en su venter profundo, la ropa se suponía, desde entonces, patria mía, ha sentado a una nueva era, la era noble y duradera, de la gloria y del progreso, te bajan hoy como un beso, el amor sobre tu bandera. Nuestros enemigos son los primeros hijos del mundo, pero nosotros somos hijos de México, soldados, leo en su frente a la victoria. Ahora escucharemos la poesía titulada 5 de mayo, a cargo del alumno Abel Ochoa Becerra, de la Escuela Benito Juárez. Puebla, 5 de mayo de 1862. Puebla, 5 de mayo de 1862. ¿Cuántos hijos, cuántos años fue tu bello acontecer? Tierra bendita, tierra risueña, china cobrana, leyenda y mujer. Ya diviso la llanura, al francés con su arrogancia, presumiendo su bravura de la temeraria Francia. Lucharemos como fiera, no nos vencerán los huevos, nuestros pechos cual trincheras, contestarán sus agravios. De los huevos no tememos, su bravura y crepidez, en la sangre más tenemos, 100 soldados por francés. Allá vienen, allá vienen, son la raza criminal. Mexicanos, mexicanos, viva el himno nacional. Sacapaxtlas, sacapaxtlas, empuñar el diestro a cero, recordar que en las desgracias la patria será primero. El 5 de mayo es una muestra de valor, humildad y amor por la patria. Proseguimos con el programa y ahora escucharemos la reseña histórica dirigida por la maestra Sonia Isidro Maya de la Escuela Benito Juárez. Sonia Isidro Maya de la Escuela Benito Juárez. Convocó a elecciones de poderes generales y resultó favorecido por el sufragio popular para ocupar la presidencia durante el periodo constitucional de 1861 a 1865. Pero después de aquella larga y sangrienta lucha, la guerra de tres años, el gobierno se encontraba sin recursos con que atender los gastos más urgentes de la administración pública, al grado que, del producto de las abuelas marítimas, fuente principal de ingresos. Solo podía disponer del 9% del 91 restante, estaba destinado al pago de la deuda exterior y al sostenimiento del ejército. En tales circunstancias, el gobierno se vio obligado a dar un decreto el 17 de julio de 1861, suspendiendo por dos años el pago de todas las deudas públicas contraídas por las naciones extranjeras, a fin de poder liberar sus presupuestos y atender desde luego sus obligaciones más apremiantes. Este decreto causó gran sensación en el extranjero y fue causa determinante de la intervención europea en nuestro país, ya que de antemano solicitaba por los conservadores mexicanos que, habiendo perdido la esperanza de recuperar el poder, válidos de sus propias fuerzas, habían recurrido a la cortez europea en demanda de apoyo. Los gobiernos de Inglaterra, Francia y España, eran las naciones que tenían créditos más importantes en contra de México, las cuales suspendieron las relaciones con el gobierno mexicano y, por medio de un convenio firmado en Londres, el 31 de octubre de 1861, resolvieron intervenir en nuestro país para asegurar el pago de los créditos. Los representantes de las tres potencias aliadas formularon un ultimátum en el que pedían el gobierno de Juárez al pago de sus adeudos y la satisfacción de los agravios hechos a sus respectivos diplomáticos. Juárez contestó el ultimátum de las potencias aliadas, manifestando sus deseos de llegar a un arreglo amistoso, aceptando reconocer las reclamaciones justas e invitando a los representantes de las mismas a tener una conferencia con el ministro de Relaciones en México, don Manuel Dobrado, para determinar el monto de los adeudos. Al mismo tiempo, Juárez derogó la ley por la cual se habían suspendido el pago de la deuda exterior y declaró traidores a la patria, a los mexicanos, que secundara la intervención, pues los conservadores se mostraban partidarios de los países intervencionistas. Las naciones aliadas aceptaron la propuesta de Juárez, y en el pueblo de la soledad se reunieron el general Prim, representante de los aliados, y don Manuel Dobrado. En esta conferencia se obtiene un gran triunfo diplomático y España e Inglaterra retiran sus tropas. Una vez retiradas España e Inglaterra, Francia quedó sola patrocinando la causa más injusta y el representante francés. Procediendo de la manera más inoble, se negó a reconocer la malidez al Tratado de la Soledad, por la cual las tropas francesas deberían porter a la costa en caso de guerra. La verdadera causa que induzco a Francia para llevar a cabo una intervención armada en México es la ambición de Francia de establecer en América un imperio latino que sirviera de rique a la colosal expansión de los Estados Unidos y se mostraba favorable a los intereses de Francia. Así amaneció el 5 de mayo de 1862, un poco menos de 5.000 hombres de Peridiana Puebla. El general Zaragoza arregló a su ejército esa mañana. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados siempre del mejor éxito, y no una, sino varias veces. Habéis hecho doblar la service a vuestros adversarios. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria. Y yo, me comprometo en la presente jornada, les conquistaré un día eterno de renombre. Soldados, leo, en vuestras frentes la victoria. Tengamos fe. Viva la independencia nacional. Viva México. Laurence, comandante y jefe de las fuerzas francesas, creía que los franceses tenían sobre los mexicanos la superioridad de raza, de organización, de disciplina y de un valor que desembarcó en Veracruz. Se juzgaba ya el dueño de México. Por tanto, sin tomar las precauciones necesarias, ordenó el asalto a las fuertes de Roberto y Guadalajara, que defendía la ciudad de Puebla. Ya que Laurence creyó presa fácil, apoderarse de ellos y vencer rápidamente el ejército mexicano. Las tres columnas del ejército invasor fueron rechazadas con pérdidas considerables al intentar, efectivas veces, tomar las justificaciones sin ninguna posibilidad de éxito, abandonados por el campo de batalla y retirándose del sido y perseguidos por la caballería mexicana. La batalla del 5 de mayo detuvo el avance francés y desde el punto de vista moral tuvo gran influencia, porque levantó a la república del concepto de contracción y cobardía en que nuestros enemigos de otros países nos suponían unidos. El informe general Zaragoza rindió al presidente Juárez un breve significativo. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza. Hemos triunfado. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de la Escuela Primaria Serapis Peña de la Comunidad de Los Tábamos. Agradecemos a todos los presentes por su participación en este acto y les gracias por su atención y les queremos desear que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.